Bien, me presento si Jesucristo. ¿Quién dijo que yo iba a aplazar o anular el viaje? Para nada. El viaje se va a efectuar el día 12 de abril, para lo cual nos quedan 7 días, puesto que estamos a día 5 de abril. Para el día 12 de abril nos quedan 7 días y para irnos 8 porque nos vamos el 13 de abril. ¿Qué sucede? Que en Valdecotos va a hacer mucho frío hasta la hora de nuestra recogida, por lo cual ahí tenemos que ir muy bien abrigadas y abrigados. El día 12 de abril, el cual cae martes, creo, 12 de abril, quedo con ustedes a las 5 de la tarde en la ermita coronarejo. Ahí les contestaré a sus dudas y a sus preguntas. Por cierto, yo nunca dije que iba a anular el viaje o que lo iba a aplazar, porque ni lo anulo ni lo aplazo. Es más, para el 12 de abril nos quedan 7 días y para irnos 8 días. Muchas y muchos de ustedes han elegido el juicio final. No me quieren como capitán general, muchas y muchos, pero hay muchas y muchos que sí me querían como capitán general. Bien, pues las y los que me querían como capitán general están bienvenidos a su primera casa. De acuerdo, no quiero que se me enchufe después alguien nuevo para venirse a su primera casa. Que sean las luces que hay dadas ahora, las y los que vengan, no que vengan interesadas e interesados. Las luces dadas que se están dando serán en nombre de Isis y José, es decir, de los dos más grandes. Estoy en representación de los dos más grandes, de Isis y José, pruebas de ser quien soy. He dado más de 400 pruebas. Pero no me voy sin dar esta última prueba al juicio final. Juicio final que no está a gusto de todas y de todos. Es una lástima, pero no me importa. Está a gusto de la familia, que es lo que importa. Bien, elegidas y elegidos que cada vez son muchas y muchos más. Es aconsejable que si están en otras comunidades autónomas, vengan al viaje el 12 de abril a las 5 en la ermita de Colnarejo. Esto cae en martes. El Arca de Jesús está abierto para todas y todos ustedes. Nos organizaremos, niñas y niños pequeños con sus familias, y a continuación de niñas y niños pequeños con sus familias, el resto. En la ermita de Colnarejo, el día 12 de abril, nos organizaremos, intentaremos hacer una circunferencia entre todas y todos nosotros, que es lo que tendremos que hacer en Valdecotos. Bien, para el 12 de abril nos quedan 7 días y para irnos 8 días, que para mí es un festín. Bien, ¿y por qué es un festín? Porque así lo han elegido ustedes, ¿de acuerdo? Tenía que haber mayoría absoluta para ser capitán general y no la hay. Por lo cual va a ser un festín. A las familias que van a llevar a las niñas y niños pequeños, que lleven disfraces, porque vamos a hacer una fiesta en el cielo. De acuerdo, que lleven disfraces para disfrazarse después una vez que se haya hecho el viaje. La hora de recogida está marcada ya, es decir, a la hora a la cual nos vamos a ir, ya está marcada para el día 13 de abril, ¿de acuerdo? Una hora punta a la cual vamos a ser recogidas y recogidos. De este viaje tiene conocimiento el ejército. Y yo no doy vuelta atrás al viaje, como no lo he dado en 42 ocasiones. Esto es una oportunidad que se les da a ustedes, una oportunidad única, una oportunidad inigualable de estar con el origen, de donde provenimos. Porque provenimos de la hoja, no de la sartén o lavadora o nevera, no. Y a mí no me ha castigado y entrenado una sartén o una lavadora o una nevera, no. La naturaleza. Bien, día 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita Colnarejo, nos prepararemos para irnos el 13 de abril. Espero que hayan visto este mensaje y que no me salgan hermanos gemelos, que anulen el viaje, porque yo no lo anulo. 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita Colnarejo, día 13 de abril, nos vamos. De esta forma pierden los nazis y toda su compañía. De acuerdo, ya dije yo que Jesucristo no pierde ni una sola guerra, gana todas. Perder, puedo perder alguna batallita, pero las guerras las gano todas. De acuerdo, igual que hace más de 21 siglos, ahora también la voy a ganar. ¿Qué se creen? ¿Que voy a ser yo crucificado? Lo llevan claro, algunas y algunos de ustedes. Es la tierra la que va a ser la crucificada y además merecido y con causas. Porque yo me llevo portando bien desde el día 4 de marzo. Motivo, respeto a mi mujer y a mi hijo, a María, a José y a mi hermano. Respeto, respeto a la familia, respeto al origen. De acuerdo, desde el día 4 de marzo. Que me siguen tocando las pelotas el enemigo, que me las toquen. Porque ahora el que va a tocar las pelotas soy yo. La tierra va a ser destruida a partir del 13 de abril. Creo que me estoy explicando claro y correctamente. La tierra va a ser destruida por mi cumpleaños, que es el 14 de abril. El 13 de abril nos vamos desde Valdecotos. Será frío, por lo cual lleven ropa de abrigo y vayan bien abrigadas a Valdecotos. El 12 de abril a las 5 en la ermita de Cornarejo nos organizaremos para formar una circunferencia, que es lo que hay que formar en Valdecotos. Si hay cabezonas y cabezotas en las humanas y humanos, ¡buah! Hay muchas cabezonas y cabezotas que lo que piden es ver para creer, pues van a ver para creer. Por mis dos pelotas que van a ver para creer. Ahora, esto no es un plato de buen gusto, porque van a morir millones y millones de personas. Pero es que esto no es para que esté a gusto de todas y de todos. De acuerdo, un juicio final, es un juicio final que se va a establecer el 13 de abril. El 12 de abril, un día antes, a las 5 de la tarde, en la ermita de Cornarejo. Y como ven, no soy capitán general, pero nos cepillamos la tierra. Esa es la... Son las dos opciones que le dije. Primera opción que les dije, capitán general. Segunda opción que les dije, operación rescate. Y lo que se va a producir es la operación rescate. Nos quedan 7 días para irnos. 7 días para el 12 de abril, a las 5 en la ermita de Cornarejo. Esto está pasado Parque Azul. Y 8 días para irnos. Y no hay vuelta atrás. De acuerdo, no hay vuelta atrás. Nos vamos con el origen. Y por cierto, un beso de tornillo con mi mujer merece la pena para destruir la tierra. De acuerdo, porque un beso de tornillo con mi mujer lo llevo deseando desde hace ya tiempo. Y mi mujer para mí es lo primero, al igual que María y José son lo primero para mí. Y ya hemos decidido una decisión muy dura, muy dura, muy... La verdad es que es una lástima. Pero bueno, vamos a estar elegidas y elegidos con el origen. Pueden venir niñas pequeñas, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Luego ya veremos cómo nos organizamos para partir a la perfección a la hora punta que ya está marcada en Valdecotos. Entonces, creo que me he expresado claro y correctamente. 12 de abril, 5 de la tarde, ermita de Cornarejo. Cuenta atrás, quedan 7 días. No tengo nada más que decir, no se me ha nombrado capitán general y aquí no va a haber nuevas elecciones. Lo que va a haber es una destrucción. Elegidas y elegidos, 12 de abril, nos quedan 7 días. Nada más que eso. Y 8 para irnos. Muchísimas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios y ahora sí, sicario de Dios. Gracias.